Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias Su Mundo. Les saluda Michael Monegro, encantado de estar con ustedes. Pasamos de inmediato con los titulares. República Dominicana vuelve a reclamar ante la ONU atención para crisis haitiana. Consternación en Bonao por triple crimen. Comisión rendirá informe de avance del Código Penal. Confeso asesino de Jorge Mera dice que su juicio está manipulado. Opción democrática deplora gestión de alcaldesa del Distrito Nacional. Yonapi celebra Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Iniciamos hoy con la participación del canciller dominicano en la reunión trimestral del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que no dejó fuera de su agenda el llamado a la comunidad internacional ante la crisis política, social y económica que mantienen sumergido en el desorden a esa nación. Yulisa Reyes amplía. Haití sigue siendo un tema preocupante. Tanto así que el canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, definió como insostenible la situación del vecino país debido a que las bandas provocan los más altos niveles de violencia en la región. El responsable de las relaciones diplomáticas entre países criticó la inacción de la comunidad internacional. Estoy convencido que no hemos estado hablando frente a oídos sordos. Pero no entendemos por qué ha costado tanto tiempo para que este vital órgano haga lo necesario para cumplir con la reclamada ayuda solicitada por Haití. Existen ejemplos de otras iniciativas de apoyo a países en crisis para los cuales la asistencia internacional no ha tenido que recorrer un camino tan sinuoso. El tema es preocupante para el gobierno. El presidente de la República también se pronunció al respecto. Que ese es un tema que tiene que atender de manera urgente la comunidad internacional y no le puede exigir absolutamente nada a la República Dominicana porque nosotros no hemos hecho demasiado por Haití. Entonces ellos pueden hacer todas las alertas, son países independientes. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es, lo que yo voy a hacer es la garantía de la seguridad del pueblo dominicano. Asimismo, la vicepresidenta Raquel Peña aseveró que la República Dominicana lleva una carga impositiva producto de esta crisis, razón por la que las autoridades mantienen su posición frente a la realidad de los haitianos. Es un problema que la República Dominicana no puede seguir cargando solamente con Haití. En este sentido, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, consideró también que el tema es una urgencia que debe iniciar a resolverse lo antes posible. Hay que reconocerlo, en la medida que más tiempo se cabe encontrar una solución, más complicada será la solución. En tanto que el sector empresarial también encara el tema y asegura que la economía dominicana se está afectando por la crisis haitiana y considera que mientras más perdure, más difícil para los dominicanos será restablecer la economía nacional. Es un impacto directo en la República Dominicana, no solamente en lo económico, lo económico es uno de los componentes, pero en lo social, en lo ambiental, en la seguridad y evidentemente el llamado que ha venido haciendo el gobierno dominicano tiene todo el respaldo del sector privado. Estos llamados de intervención a la comunidad internacional los han hecho en reiteradas ocasiones las autoridades supremas en las diversas participaciones que han tenido en países de la región, pero hasta el momento no se ha visto el interés de hacer algo para solucionar estos conflictos. Yulisa Reyes, Noticias, Su Mundo. El hijo de un hombre que mató a tres personas este martes en Bonao, provincia Monseñor Novel, narra cómo ocurrió este trágico episodio. Vanessa Valdés nos presenta la historia. El triple homicidio fue hecho por Carlos Campuzano, quien fue abatido por agentes de la Policía Nacional tras actuar en el lugar. El hijo del asesino narra desde la clínica El Poligón donde está recibiendo atenciones médicas tras haber defendido a su madre de su padre fallecido que le disparó a quemarropa. Mamá estaba en el suelo ya, entonces rompió a tirar de nuevo y yo salí de residencial y rompí a decirle a todo el mundo que llamar a la policía, tú sabes, entonces nadie hacía caso que, ah, no, que... porque incluso están diciendo que, tú sabes, que fui yo que hice todo y mi mamá, entonces yo lo que dije fue que llamaran a la ambulancia para que vieran a mi mamá cómo estaba y nadie hacía caso. Hasta el momento se desconocen las razones que movieron a Carlos a cometer el triple asesinato y herir a otras tres personas más incluyendo el agente de vigilancia del residencial. La Subdirección de Investigaciones de la Dirección General del Cibao Sur en Bonao confirmó que el hombre es custodiado en un centro médico de Bonao por agentes del DICRIM. Tienen una discusión por lo que él desenfunda su arma de fuego que portaba de manera legal y la agrede con múltiples disparos. Después se traslada donde su esposa, que era doméstica, o sea, trabajadora doméstica en una residencia, le hace varios disparos, el hijo andaba con él, cuando el hijo se entera de los disparos, sube y lo agrede también. Las víctimas mortales fueron identificadas como María Juana Ortiz Portorreal, de 41 años, Mayra Mordán García, madre de sus hijos, y Basilio Lebrón. Los heridos son Víctor Alfonso García, Wendy Tomás Bonifacio Ramírez, y otro hombre que cuyo nombre no ha sido ofrecido por las autoridades. Los tres presentan lesiones por alma blanca. Vanessa Valdés, Noticias Unmundo. Seguimos con este lamentable hecho, y es que, sin arrepentimiento, Carlos Campuzano, el vigilante privado que el pasado martes mató a tres personas en Bonao, reveló este miércoles que tenía intenciones de quitarle la vida a una cuarta persona, pero no pudo. A Campuzano, quien permanece en la policlínica de Bonao, se le adjudica la muerte de su esposa, una presunta amante y un seguridad, llenando de consternación a esa ciudad. En otra información, la Cámara de Diputados se defiende de las acusaciones emitidas por el propulsor del Código Penal, Ramón Rogelio Genao, quien aseguró que esta presa está secuestrada en la Cámara Baja, se refiere a la pieza. Vanessa Valdés nos tiene los detalles. El presidente de la Comisión de Justicia, Alexis Jiménez, quien está apoderado del estudio de la controversial pieza, indicó que están trabajando sin descanso para lograr un consenso de manera minuciosa y que en los próximos días se estará entregando un informe favorable. Vamos este viernes próximo a hacer inclusive un retiro de todo el día para salir con un informe ya definitivo de esta pieza que bien ha estudiado y conoce la Comisión de Justicia, pero que hasta una coma puede marcar una gran diferencia. En ese mismo orden, diputados de diversas bancadas políticas se siguen culpando mutuamente del estancamiento del Código Penal, cuyo punto de discordia es la aprobación o no de las tres causales. En la Cámara de Diputados todo se hace en consenso y entonces todavía no se ha llegado y en la Comisión, eso está en la Comisión y seguido pasa a la Comisión y entonces eso va al hemiciclo. Entonces ahí es que se va a discutir y se va a llevar ese tema al hemiciclo. Manejar eso que tiene el Código Parado, por eso pienso también que hay otros impedientes que también afectan, pero nosotros no tenemos posiciones claras ni precisas. Lo que pasa es que la lucha de interés, el asunto de género y una serie de situaciones que han estancado, esa pieza que yo estoy seguro que esta legislatura se va a presentar. Sin embargo, la bancada del Partido Reformista Social Cristiano entiende que para este año el país podría contar con la tan esperada pieza. Lo que pasa es que aquí se estudia con más profundidad que el Senado. El Senado, como son pocos, no tienen las contradicciones que hay aquí. El proyecto fue aprobado el 16 de febrero del año en curso en segunda lectura en la Cámara Alta. Se recuerda que el Código Penal tiene más de 20 años entre la Cámara de Diputados y el Senado y aún no se ponen de acuerdo por la interrupción del aborto. Vanessa Valdés, Noticias Unmundo. La Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia dictó prisión preventiva como medida de coerción contra Dennis Gouda y Terrence Angelo Richard Debries, acusados de formar parte de las bandas Macro Mafia y No Limit Soldier y la medida deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. Asimismo, los jueces Francisco Jerez Mena, Nancy Salcedo y María Garavito fijaron para el 13 de junio el conocimiento de la solicitud de extradición de ambos hombres por el Reino de los Países Bajos. Están acusados de formar parte de organizaciones criminales que han estado vinculadas a asesinato, secuestro, sobornos a funcionarios públicos, disparos contra abogados de testigos protegidos, entre otros casos. Los arrestos se produjeron durante varios allanamientos simultáneos llevados a cabo mediante labores de inteligencia ejecutadas en distintos puntos del Distrito Nacional durante el pasado fin de semana. Fausto Miguel Cruz, confeso asesino del otrora ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera, manifestó que en su caso no hay justicia. El imputado se expresó así al momento en que era llevado del tribunal al baño por agentes de la unidad de traslado de alto riesgo. Todo es manipulado, no hay justicia en mi caso, todo es manipulado, el revólver fue opultado y la zona toda la unidad de interior y policía. No da menos de los palos, de los ministerios de la Fuerza Armada, de todos los palos. Todo es manipulado. Solo faltan tres peritos para testificar como pruebas de las 30 aportadas por el Ministerio Público en el juicio seguido al imputado Fausto Miguel Cruz. En comparación con los últimos tres años, la producción de alimentos en República Dominicana vive un momento crítico, por lo que el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, recomendó al gobierno redoblar los esfuerzos. Rodrigo Castañedas dijo que las inversiones que está haciendo el gobierno han logrado la mejoría del sector, sin embargo, consideró que hay que articular las políticas públicas en los territorios rurales. Tú sabes que todos los años se calcula la nueva cifra sobre distintos indicadores, pero estamos trabajando en eso junto al gobierno, junto al Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía para que se vaya incrementando la producción y sobre todo el acceso a los alimentos. Castañedas aseguró que producto del trabajo en conjunto que realiza esa organización con el gobierno dominicano, los números en materia alimentaria para la República Dominicana tienen gran posibilidad de mejorar cada vez más. La coordinación del Distrito Nacional del partido Opción Democrática criticó la gestión de Carolina Mejía como alcaldesa del Distrito Nacional a tres años de haber asumido esa posición. La organización deplora que Mejía no haya hecho cambios a los contratos de recogida de basura y califica como deficiente su manejo en temas como la reconstrucción de aceras y la entrega de permisos para uso de suelo. Entendemos que hay una gran falta en la reconstrucción de aceras que se han hecho a partir de un modelo que no responde a las necesidades reales de los peatones donde no se han tomado en cuenta criterios de ancho tampoco de accesibilidad iluminación y sobre todo sin respetar el arbolado que tanto necesita Santo Domingo para hacer una ciudad más caminable. Los dirigentes de opción democrática manifestaron que esa agrupación política presentará una alternativa propia para dirigir la alcaldía del Distrito Nacional en las elecciones municipales de 2024. El senador Franklin Rodríguez ya de vuelta a República Dominicana deploró que dentro del 4% dispuesto para la educación de los más de 2 millones de estudiantes del sector público a nivel nacional haya más de un millón que no se beneficia con la entrega de utilería escolar que se acostumbra a suministrar cada año. Aseguró que el ministro de Educación le respondió en una carta que le habría enviado a que el programa de utilería escolar solo benefició en el año 2022 a 600 mil estudiantes. El congresista manifestó que las familias de los que nada reciben no cuentan con los recursos económicos para asumir esa inversión anualmente por lo que consideró que el gobierno no cuenta con una política social educativa eficiente. El ministerio de Educación tiene que resolver eso a partir de este año escolar y si no hay que duplicarle el aporte a los senadores a los diputados a los alcaldes a las fundaciones porque estamos diciendo que más del 70% del estudiantado dominicano no tiene la posibilidad de tener a través de su institución pública todo lo que necesitan para llevar un año escolar sin tropiezos mentales. Rodríguez dijo que el Estado dominicano dispuso de un presupuesto en el año pasado para la compra de utilería escolar de 1.113 millones 98 mil 525 pesos y ante la queja expresada llamó al gobierno a buscar una alternativa que cubra a la totalidad de los estudiantes. El ex procurador general de la república Francisco Domínguez Brito acusó al gobierno de actuar en complicidad y no establecer sanciones penales contra altos dirigentes de esa organización política entre ellos legisladores implicados en casos de narcotráfico lavado de activos y corrupción. El PRM tiene varios casos de legisladores ligados al narcotráfico internacional a lo más perverso del crimen organizado aquello que ha traído muerte y dolor y que daña la democracia y es muy penoso que todavía y el partido de gobierno esté ocultando en una actitud cómplice contra todos aquellos actores del crimen organizado que han dañado notablemente lo que es la democracia. Domínguez Brito quien también es miembro del Comité Político del PLD entiende que volver al método manual para las elecciones representa un gran retroceso. Los ciudadanos del Gran Santo Domingo expresaron sentirse atemorizados de salir a las calles ya que los militares y policías no hacen nada para prevenir los robos. Jazmín Díaz con los detalles. Los delincuentes son la nueva pesadilla del gobierno ante el aumento de la ola de robos y atracos que se dan en el país. Mucha gente le echa la culpa a los gobiernos pero los gobiernos tienen que ver con eso. Bueno, diríamos que está fuera de control. Las autoridades se han de cuidado y se les ha ido un poquito de la mano. Uno mismo anda en la calle y hacemos Uber y es con miedo porque a veces uno anda con el teléfono ahí y viene un motor y se roban los teléfonos y uno anda trabajando ilegalmente no haciéndolo mal hecho. Los ciudadanos afirmaron que ya no es posible salir de sus hogares sin tener miedo de perder la vida a manos de un delincuente. Está demasiado excesivo ya ya ha llegado al límite ya. ¿Esto cree que debe hacer el gobierno para mejorar? Oh, poner más manos duras aquí porque digamos usted uno está aquí y se está arriesgando su vida aquí con esto. Bueno, yo tienen que tomar carta en el asunto y poner la justicia que haga su trabajo como va exactamente porque muchas veces en los barrios los delincuentes andan así y la justicia a veces sabe quiénes son los delincuentes y no y no no cualquier cosita pasa dos gente pelean normal y llega la policía de una vez y anda un delincuente por ahí la policía nunca aparece. Debiera de implementar ya el plan que él dijo que iba a hacer para reestructurar la policía porque la delincuencia nos está afectando demasiado ya no tenemos seguridad ni en la casa. La policía nacional ha desplegado varios operativos para prevenir los actos delincuenciales sin embargo esos patrullajes no han logrado que los delincuentes sustraigan la propiedad de la población. Jasmín Díaz Noticias Unmundo Este 26 de abril fue celebrado el Día Mundial de la Propiedad Intelectual resaltando la importancia de crear espacios para las mujeres en este renglón. A propósito de la fecha la Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual ONAPI que dirige Salvador Ramos auspició la conferencia magistral La Mujer y la Propiedad Intelectual Acelerar la Innovación y la Creatividad a cargo de la especialista en el tema Diana Hasbun. Este año la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ONTI ha hecho establecido el lema Las Mujeres y la PEI Acelerar la Innovación y la Creatividad Estamos convencidos de que el futuro se va a construir aumentando la participación de las mujeres en la actividad económica dado su gran potencial para innovar y crear. Por segunda vez este año se está dedicando a través de su lema el Día de la Propiedad Intelectual a las Mujeres y es que la ONTI ha reconocido desde hace muchos años el papel de poca participación o la subrepresentación de las mujeres dentro del sistema de propiedad intelectual. En el Día Mundial de la Propiedad Intelectual 2023 se celebra la actitud de Sí Se Puede de las mujeres inventoras, creadoras, emprendedoras y empresarias de todo el mundo. Cansados de los asaltos y las acciones vandálicas residentes del sector Villajuana en esta capital demandaron de las autoridades tomar las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de hombres y mujeres que son asaltados de manera frecuente a todas horas del día. Martín Severino nos cuenta más. Residentes del populoso sector de la capital aseguran que el auge de la delincuencia y la génesis de esta problemática se debía a la descomposición de las familias y que la problemática se mantiene pese al patrullaje policial en la zona. Los culpables son los papás y la mamá eso es que hay que buscarlo y meterlo preso. ¿Cómo va a ser una niña de 12 años y que delincuenteando y niño también de 12 años? Eso yo no voy de acuerdo con eso. Ahí yo tuve que poner tuve que ser claro que se vea atrás se iban a meter y no pudieron y yo tuve que asegurar más para evitar que metan un flaco porque se querían meter entonces tú puedes estar seguro que mucha gente lo ve unos tipos que andan estudiando en los platos y la gente le tiene miedo. De quien atraco y todos de quien atracaban a la gente y de quien uno se paraba y lo miraban. Ellos hacen su patrullaje yo veo los guardias y los policías que pasan y los motores también. aseguran también que actualmente otro de los males que los afecta es la falta de agua potable a raíz de la sequía estacionaria que viene afectando al país desde los últimos meses. Llega como a las 5 de la mañana y se va como a las 2 de la tarde. Pero usted puede lavar puede almacenar el agua. Sí, pero pudieron mandarle un par de días más. El agua antes venía casi todos los días pero ahora con la sequía viene dos veces a la semana y ya a las 1 a las 12 no hay agua. Está un poco difícil porque la mandan de vez en cuando y la mandan por. Principalmente la mandaban los lunes los miércoles y los viernes y cuando es que no hay luz no hay agua. Los residentes de ese sector esperan un pronto accionar por parte de las autoridades para que con estas acciones pertinentes puedan mejorar la seguridad en la zona así como también el suministro de agua potable. Martín Severino Noticias, Su Mundo. La Asociación de Jóvenes Empresarios de San Ignacio de Sabaneta en la provincia de Santiago Rodríguez presentó la segunda versión de Expo Santiago Rodríguez 2023. La asociación pondrá en exhibición las bondades de dicha provincia y se desarrollarán tres foros sobre el cooperativismo turismo comunitario sostenible para que la localidad pueda ser declarada como provincia ecoturística. Como marca provincia sino que también es un generador y catalizador de empleos a partir del cuidado del medio ambiente y de la venta bonita de las bondades que tiene la provincia. Y también hay un foro sobre la ley 1221 una ley que para nosotros como provincia es vital porque es la ley de incentivo al desarrollo fronterizo. ciudadanos reportan desde los alcarrizos que residentes allí están protestando debido a la falta de agua potable en ese sector un reportaje para su mundo TV juega por... madre ahí mi madre se prendió esto pero ok entonces pero no frene juega 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 ahí mi madre no era policía no era policía no era la cámara americana de comercio de la república dominicana dio a conocer los resultados de las votaciones realizadas para la elección de su nuevo consejo de directores en el marco de la asamblea general ordinaria celebrada este martes 25 de abril Ernesto Trinidad con los detalles en las finanzas el comité ejecutivo de la institución lo presidirá Edwin de los Santos quien es presidente de AES dominicana Francesca Rainiere del grupo Punta Cana y María Gualesca Álvarez de NAD del Caribe serán las vicepresidentas mientras que Steven Pui del banco VHD fungirá como tesorero y Eduardo Cruz del grupo humano asumiré el cargo de secretario El Ministerio de Trabajo inició la celebración de la Semana de la Seguridad y la Salud en el Trabajo se llevará a cabo en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud de los Trabajadores que se celebra cada año el 28 de abril Estas actividades iniciaron con el panel La Seguridad y Salud en el Trabajo Principio y Derecho Fundamental celebrado en el auditorio del edificio corporativo del Instituto de Formación Técnico Profesional Infote El precio del petróleo intermedio de Texas abrió con una bajada de 0.71% hasta colocarse en 76.52 dólares con los inversores preocupados por una posible recesión y una nueva tormenta bancaria tras las caídas de las acciones de First Republic Bank Los contratos a futuros del WTI para entrega en junio restaban 0.55 dólares con respecto al cierre de la jornada previa El petróleo de referencia estadounidense abrió a la baja por segundo día consecutivo Ernesto Trinidad Noticias Su mundo República Dominicana y Arabia Saudita realizaron este miércoles un encuentro en busca de unir lazos en materia de inversión donde la nación presentará los proyectos y oportunidades de inversión que posee la República Dominicana y su clima para hacer negocios durante el evento se les presentó a las autoridades y entidades gubernamentales saudíes las oportunidades de inversión que posee la República Dominicana que este año alcanzó un hito de 4.010 millones de dólares El país va a estar presentando los principales proyectos de infraestructura energía oportunidades en el segmento de las alianzas públicos privadas y proyectos especiales que sin lugar a dudas impactarían significativamente el desarrollo del país El acto fue presidido por la vicepresidenta de la República Raquel Peña con la presencia de más de 60 inversionistas árabes La Secretaría de Asuntos Agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana denunció que en el recién inaugurado programa A Comer del campo al colmado por parte del gobierno solo es para aparentar una reducción en la cadena de suministro Si hubiese seguido teniendo los programas para la multiplicación de semillas cuando era el de siempre es decir que el que necesita una semilla de habichuela una cepa de planta en la que de yuca lo pueda tener o si tuviera la maquinaria o propia o alquilada como se dice en muchas ocasiones la gente está ahí la tierra está ahí pero no hay recursos para trabajar y así concluimos por hoy esta emisión estelar gracias por haber estado con nosotros nos vemos en una próxima entrega buenas noches su mundo tv CC por Antarctica Films Argentina